A ver, pregunta tú. Mi hijo está a punto de ingresar a la universidad, pero no sabe si quiere ser médico o abogado. Él no sabe qué quiere ser. No sabe qué quiere ser. Escucha. ¿Es el ser mejor en el hecho de ser...? ¿Es el ser, ya ser, en el hecho de estar...? Lo mejor debe ser yacer en el lecho de Esther.